Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, el Movimiento Base Magisterio tomó las oficinas de recaudación de rentas ubicadas cerca de la réplica de la Torre Eiffel de Gómez Palacio. Fue en punto de las 8 de la mañana que un grupo de docentes se apostó a las afueras de las oficinas para impedir el paso al personal y pedir que quienes estaban en el interior salieran de las oficinas para cerrarlas. Juan Villarreal, vocero del movimiento, dijo que no recibieron respuesta de las autoridades estatales para entrevistarse con el secretario de Educación Rubén Calderón o el secretario de Gobierno Adrián Alaniz con la intención de acordar la regularización de los quinquenios. Cabe recalcar que el grupo de docentes amenazó con bloquear el Boulevard Miguel Alemán si es que no reciben respuesta.